En un rincón del alma, donde tengo la pena, que le dejo tu adiós. En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó. En un rincón del alma, me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que en tantas noches nuestras, mi mano acarició. En un rincón del alma, me vuelvo a ser que quiero, que tu paz me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma, también guardo el fracaso, que el tiempo me brindo, lo condeno en silencio. A buscar el consuelo, que para mi corazón. Ay, me parece la energía, después de haber querido, ama querido Dios. Ay, me parece la energía, en cuanto al que tan solo, como me encuentro hoy. De que expirme la vida, que aún un poco de energía, te sirve un gran dolor. Ay, me parece mentira, que tan como esta noche, escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, aún se aburre el poema, que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, yo aceptaré tu recuerdo, que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día, que me daña, chido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.